Ah, wow, Bocas del Río no deja de sorprenderme, cada año que hemos venido me reciben con un cariño inmenso y eso de que cantan las canciones y wow, no hay nada más gratificante que eso, no escuchar a la gente que verdaderamente la está pasando bien y además de eso veo un público bailador que de verdad disfruta bailar salsa y eso para todos nosotros, para mis colegas y para mí es algo que se siente demasiado bien estos festivales son prueba de que existe un público que le gusta esta música, pasan los años, matan la salsa porque han dicho que la salsa murió, etc, etc, etc y tienes la evidencia ahí, miles y miles de personas bailando y cantando